...oncología de la Asociación Colombiana de Hermatología y Oncología. Hoy tenemos el gusto de tener al Dr. Mauricio Lema desde Medellín, que nos va a compartir lo más relevante del último congreso de la Sociedad Americana de Oncología. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Y, pues, ¿será que arrancamos? Sí, sí, le voy a arrancar ya para que tú ya compartas la presentación. Listo, entonces ya me estoy poniendo aquí en pantalla, espero que ya se vea, ¿cierto? Ya se vea esa pantalla. Muy bien, pues, primero, pues, muchas gracias a la ACHO, a José Fernando, pues, que me hayan invitado para dar esta charla que me fuerza, pues, a mantenerme estudiando, ¿cierto? No, 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 infortunadamente uno estudia, pero no necesariamente aprende, pero, pero, pero estamos en ese, en ese proceso continuo. Y, pues, este ASCO del 2016, al que no pude asistir porque en mi pasaporte, pues, no, no, no me dio espacio para poder salir, fue muy nutrido, o sea, que realmente, pues, hay algo de fraudulento en esta presentación, pero voy a tratar de que no se note demasiado. Pues, como siempre, yo tengo todos los conflictos de interés del mundo, ustedes los pueden observar ahí, ¿cierto? Yo quiero agradecer especialmente a Pfizer, el último conflicto de interés que tengo, quien, en forma, pues, auspició que yo pudiera tener acceso a estas, a esta, a este congreso, al darme la inscripción y ellos tenían toda la intención de que yo los acompañara. Quiero agradecer a Patricia, pues, y a Alexandra, el que nos hayan dado. A los que les guste la presentación o prefieran tenerla en PDF, yo los, ya la publiqué en Evernote, y se puede bajar desde mi Twitter en Onconerd, en este momento, pesa un poquito, pero está totalmente disponible, lógicamente, pues, si, si, si les parece adecuado, se puede utilizar. Y arranquemos, propiamente, el asco de este año fue, pues, un evento multitudinario, batió todos los récords, tanto en la asistencia como en abstracts, ocurrió entre junio 3 y 7, como siempre en la ciudad de Chicago, la ciudad gótica, ¿cierto? Con el skyline más lindo del mundo, según dicen algunos, ¿cierto? Y yo dividí la charla en cuatro, en cuatro como segmentos para tratar de darle como un orden, una cohesión, pues, interna, porque tratar de resumir qué pasó en una cosa que, en la que todo lo que pasó es interesante para nosotros, pues, requiere de una, de un cierto orden estructural. En primer lugar, pues, el primer tema es el tsunami, el segundo tema son las ballenas, el tercer tema es lo mecanístico, y el cuarto son las decepciones. Esas son como las cuatro cosas que, como los cuatro grupos en los que quiero dividir las cosas. El tsunami se refiere, pues, a una situación, pues, por definición, que lo deja uno, llamémoslo así, sobrepasado, ¿cierto? Y el overwhelming es la palabra que mejor lo describe, yo creo que en todas las lenguas. Definitivamente hay un elefante en la habitación, en oncología, hoy en día, y es la inmunoterapia. Estamos absolutamente inundados de ese tema, y ese es uno de los temas más importantes de Gasco este año. Las ballenas, como ustedes saben, las ballenas son animalitos relativamente poquitos, que ocupan, pues, todo el océano, pero son relativamente raras, y, pues, se refieren, en este caso, en particular, a esos estudios que cambian los paradigmas, o cambian la práctica, o que son estudios grandes, fase 3, que merecen un realce en esta presentación. Y me tomé el atrevimiento de elegir algunos mecanismos que ilustran o iluminan, ¿cierto?, lo que, para dónde va la oncología en el futuro, que no necesariamente están listos para ser aplicados mañana a nuestros pacientes, pero que probablemente van a guiar, en gran medida, la investigación de los años que siguen, y que me parecieron particularmente atractivos, ¿cierto? Y, finalmente, pues, hay algo de excepción, algunos estudios gigantescos, algunas casi ballenas que quedaron frustras, y que, de todas maneras, pues, si alguien se gastó la plata haciéndolo, por lo menos que alguien diga, oiga, eso se hizo y no funcionó. Pero, esa va a ser la más corta. Arranquemos con lo que, con los tsunamis, ¿cierto? Y, realmente, el tsunami, como ya lo mencionaba, es la inmunoterapia. Definitivamente, ustedes pueden observar aquí los estudios que se presentaron en inmunoterapia, el Checkmate 141, el Atezolizumab más Napa Clitaxel, el Checkmate 32, el Nivomascovimetinib en cáncer de colon metastásico, el Nivolumab en cáncer anal recurrente, el Javelin en el Conabelumab en mesotelioma, el Keynote 55, el Keynote 12, el Pembrolizumab en carcinoma del cuello uterino. Todos estos estudios son, expanden a una información que cada vez es más dramática en otros tumores. Y, yo diría que, de todos estos, hay uno que, además de ser tsunami, es ballena. Y, es el Checkmate 141, que, muy posiblemente, estamos a puertas de que eso se convierta en un nuevo estándar de tratamiento. Y, quiero arrancar con él. Pues, es un estudio en donde se analizaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello, escamo celular avanzado en una relación, y se, que previamente refractario a otros tratamientos, y se le autorizaron a Nivolumab en un brazo, o el régimen del investigador preferido. Y, se evaluó, pues, la supervivencia global era el desenlace principal. Y, ustedes pueden observar que hay un incremento sustancial en la supervivencia de, prácticamente, un 30%. Pero, lo más interesante es que hay un 36% de personas, versus un 16% de personas vivas al año. Este es otro de esos estudios positivos. No me sorprende, porque, realmente, en carcinomas escamo celulares, es uno de los grupos en donde mejor se ve que funciona la inmunoterapia. Pero, bueno, siempre se requiere una corroboración. Al igual que la supervivencia global, la respuesta objetiva fue también superior en el grupo. Fue, pues, del 13% versus el 5%, más del casi el triple. Y, definitivamente, pues, hay incluso respuestas completas, objetivas. Y, podemos ver ya este Spider Plot, en donde se analiza, y que vamos a ver en el transcurso de todas estas presentaciones, como los pacientes que tienen o respuesta completa, o respuesta parcial, o incluso enfermedad estable, tienden a tener un mantenimiento de esa respuesta, sea la que sea, durante mucho tiempo, ¿cierto? Ustedes pueden contrastar con el cuadrante inferior derecho de la enfermedad estable con la mejor quimioterapia alternativa a la inmunoterapia, o sea, la que eligió el oncólogo como parte de su toma de decisión, como las gráficas, la carga tumoral va subiendo. En cambio, con la inmunoterapia, la carga tumoral tiende a mantenerse estable. Los beneficios de este tratamiento son mayores en P16 y, obviamente, en quienes expresan PD-L1, cosa que cada vez se está viendo más frecuentemente en tumores. Y, pues, los autores concluyen que es un posible estándar futuro, ¿cierto? O, pues, o casi futuro. Pero no solamente el nivolumab está mostrando resultados en cáncer de cabeza y cuello, también lo estamos viendo con pembrolizumab, en pacientes que ya han recibido platino y cetuximab, o sea, pacientes que realmente han tenido mucho tratamiento, y se observan tasas de respuesta en ese grupo de pacientes también del 18%, pues, respuestas parciales, y pueden ustedes observar en este Waterfall Plot cómo, pues, hay una disminución del tamaño de las lesiones en más o menos la mitad de las personas. Y este es un estudio temprano que muestra una... que muchos de los pacientes que han tenido respuesta o que han permanecido con enfermedad estable continúan recibiendo pembrolizumab en cáncer de cabeza y cuello. También dentro del tsunami está el uso de estos agentes en pacientes con cáncer de mama metastásico. Ustedes saben que el cáncer de mama hormonosensible no genera tanta inmunogenicidad, pero el triple negativo, ese 15% que tiene, que es una necesidad no satisfecha, pues, no tenemos como nada particularmente interesante hasta ahora, excepto quimioterapia, y de pronto platinos, y de pronto inhibidores del PARP, pero la tesolizumab, pues, uno de estos agentes inmunológicos, en combinación con NAPA, Clitaxel, también mostró unas tasas de respuesta supremamente interesantes, pues, del 38%, con tasas de respuesta completas. Obviamente este es un estudio preliminar, hay que ver cómo compara con otras, cuando ya se evalúe en estudios más grandes, pero por lo menos lanza una señal de que puede funcionar. También está el CheckMed 32, en donde el nivolumab se combinó con ipilimumab, el mismo, como la misma idea de tratar de activar el sistema inmunológico a nivel periférico, o sea, a nivel entre la relación que tiene la célula T y el tumor con el nivolumab. Y las células presentadoras de antígeno con la célula T, con el ipilimumab, en cierta manera, pues, se maneja en ese doble eje que cada vez estamos viendo, que está dando unos réditos supremamente interesantes, en este caso, en cáncer de pulmón de células pequeñas. Todos estamos acostumbrados a ver todas estas inmunoterapias ya en cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero este estudio, el CheckMed 32, evaluó, pues, el nivolumab más ipilimumab en pacientes con cáncer de células pequeñas refractarios. Y, pues, esencialmente también se observa una tasa de respuesta que oscila entre el 10% con el nivolumab y el 20%, casi, aproximadamente el 20% cuando se combina el nivolumab con ipilimumab. Y ya parece haber manera de dar estos dos agentes con una toxicidad, por lo menos, razonable. Aquí podemos ver otra vez este spider plot que muestra cómo efectivamente los pacientes que tienen respuesta y a una enfermedad estable tienden a tener unas respuestas relativamente duraderas, lo cual lo hace muy interesante. Otro es el nivolumab en pacientes con mesotelioma. El mesotelioma, pues, ustedes saben que es la forma como las compañías que tienen droguitas malitas ensayan sus agentes para que los aprueben, porque es tan malo que nada funciona y cualquier 15 minutos de incremento en la respuesta les da la aprobación por la FDA y por la MEI hasta por el gato. Entonces, ustedes, lógicamente, no se podía quedar atrás. El nivolumab es un antipiede L1 y se ensayó en pacientes previamente tratados de mesotelioma, que ya refractarios a platino y pemetrexedis. Y se encontró que, pues, la tasa, el assessment mostró que efectivamente se encuentra una respuesta parcial en 5 pacientes con enfermedad estable en 25 pacientes de los 53. O sea, le sirvió a más del 50% de las personas, por lo menos por un tiempo. Y varios de esos pacientes que tuvieron respuesta continúan recibiendo abelumab, replicando, pues, lo que vemos en otras cosas. Y volvemos a observar el spider plot que les mencionaba, que sigue mostrando como la misma idea. Pacientes, ahora el Keynote 28 mostró, es un estudio, pues, que tiene múltiples cohortes. Es un, vamos a verlo en muchas, en muchas partes. Es la combinación de pembrolizumab en tumores avanzados, pero como es multicohorte, en este caso, eligieron la cohorte de cáncer metastásico de cuello uterino con una dosis de pembrolizumab que están, pues, en este momento con dudas sobre la dosis. La dosis oscila entre 10, 200, 3, 2. O sea, yo sospecho que la dosis es algo que todavía no está totalmente elucidado con esto, pero, pues, parece ser que una buena dosis de pembrolizumab se puede utilizar. Estos son pacientes también con enfermedad metastásica y que, o que fallaron en quimioterapia normal o no tuvieron, no tuvieron, no pudieron, no pudieron responder a la misma, ¿cierto? No tuvieron respuesta a la misma. Aquí pueden observar que hay un 17% de tasa de respuesta que no es distinta a la que se observa en otros tumores y, pues, esencialmente la misma información del spider plot. Entonces, quedamos que, pues, terminando esta época, esta pequeña revisión de los tsunamis, del asco, es la inmunoterapia en terapias sólidas, definitivamente se consolida como la gran historia de los últimos años, en melanoma maligno, en cáncer de células de Merkel, miren la presentación, la publicación en el artículo de New England de hace un par de semanas, en cáncer de pulmón de todos los tipos, en cáncer renal, en cáncer no maurotelial, no mostré mucha data de eso, en tumores con inestabilidad microsatelital que genera muchos neoantígenos, incluyendo el C5 o 4% de cáncer de colon que tiene esta normalidad, en cáncer de cabeza y cuello. Y, pues, esto, hoy vemos cosas como en cánceres, pues, también están en cáncer de espato celular, ya vemos en mama, en cáncer de pulmón de células pequeñas, en mesotelioma y otras cáncer de cuello uterino, pues, estamos teniendo evidencias. Ahora, seguimos con las ballenas, ¿cierto?, y vamos a hablar de algunas ballenas que me llamaron la atención, vamos a arrancar con las ballenas mamarias, ¿cierto?, y, pues, el primero, y, pues, este probablemente es el menos interesante, pues, a mí me aburre, pues, hasta la náusea, es que el MI-17R es un estudio que muestra otro estudio más, que muestra que mientras más hormonoterapia se le dé a las mujeres con cáncer de mama hormonosensible en forma adyuvante, más mejor les va, ¿cierto?, y me disculpan, pues, por el más mejor, pero esencialmente, pues, es un Me Too Trial, ¿cierto?, ya sabemos desde el ATOM y desde el ATLAS, que si usted prolonga la inhibición, pues, hormonal estrogénica, de alguna manera eso le sirve a las mujeres con cáncer de mama. Este es un estudio que suma varios estudios y que ya, pues, muchos conocemos esencialmente, o recibieron cinco años de tamoxifeno, no, pero todas recibieron cinco años de inhibidor de aromatasa, y se alatorizaron a continuar con otros cinco años de inhibidor de aromatasa o placebo, y, pues, básicamente, la pregunta que se quería hacer es que si eso mejora alguna métrica, y efectivamente ustedes pueden observar en esa curva doteada, pues, de punteada roja, que la supervivencia libre de enfermedad a los cinco años mejora en un 44%, y eso se constituye en una reducción de 67 eventos versus 98 eventos al comparar con placebo. Eso no es un porcentaje muy alto a la hora del test, una diferencia entre 91 y 94% de supervivencia a largo plazo, 95% sin eventos, pero, pues, esencialmente cuenta la historia que ya sabemos. Hay una marcada reducción del cáncer de mama contralateral, de nuevo ratificando lo que más o menos tenemos claros desde hace algún tiempo. Desde el punto de vista de las conclusiones, es una reducción importante, pues, de la recurrencia del 34%, y todo esto lo podemos leer ya desde el mismo día en que salió en el New England Journal of Medicine, porque fue, pues, el único estudio que del asco salió simultáneamente durante ese día. En el asco también se presentaron los reportes de calidad de vida, y ustedes pueden observar aquí las tres gráficas importantes de calidad de vida, las que tienen que ver con el componente físico, con los componentes vasomotores y con el componente de la función sexual, y efectivamente no hay diferencias sustanciales y no hay cambios sustanciales entre los grupos, si hay cambios sustanciales a través del tiempo, porque, pues, a medida que uno va envejeciendo va perdiendo o va ganando algunas propiedades, usualmente va perdiendo las que le interesan. Y, pues, esencialmente dicen que la calidad de vida de las pacientes que continuaron con letrozol otros cinco años no fue inferior a la que continuaron con placebo, pero tenemos que ser cautelosos porque ya estas mujeres, por definición, ya habían recibido cinco años, se los habían aguantado algunas hasta diez años, y ya los habían aguantado. Esta no encapsula a esas pacientes que no toleran, que les afecta la calidad de vida, porque estas hace muchos años que no estarán recibiendo el inhibidor de aromataza. Estas básicamente seleccionan adversamente o inversamente esas que realmente fueron capaces de tolerar el letrozol por los primeros cinco años y fueron capaces de continuar otros cinco años. Como todas las cosas tienen algo malo, se aumentan los riesgos de fracturas y cosas de esas, como podemos esperar, pues, con esta droga. ¿Cierto? Pero, pues, lo que es calidad de vida también tampoco se ve severamente afectado. Esto Nancy Davidson hizo en su editorial, pues, de esto en el comentario, en su discusión, que básicamente se está convirtiendo esto en una especie de maratón. Es ver cuántos años le podemos dar a las mujeres con cáncer de mama temprano hormonosensible de terapia hormonal para evitar que la enfermedad regrese. El otro estudio que me pareció supremamente interesante es este, el trial ABC, que es un trial conducido por un consorcio de agencias multicéntrico, un 4 milipunta de pacientes comparando, pues, lo que es ACE más Paclitaxel versus el TC. Recuerden ustedes que hace muchos años salió un estudio con 12-taxel ciclofosfamida comparado contra ACE. Ese estudio de Southwest Oncology se convirtió en muy famoso, pero era, pues, una especie de golondrina aislada. Y, pues, este es un estudio que busca confirmar, pues, que definitivamente podemos prescindir de las antraciclinas en la adjuvancia de pacientes con cáncer de mama temprano con riesgo alto, o sea, ganglios positivos o ganglios negativos de alto riesgo. Este estudio, pues, básicamente buscaba determinar si había diferencia en la supervivencia libre de enfermedad y, pues, tiene todas las cosas normales que uno esperaría. Lógicamente, es en HER2 negativos y que tengan un oncotype malo, si tiene receptores hormonales negativos o un grado 3. Ustedes pueden observar que hubo un total de 4,156 pacientes y se siguieron por un número de años. Y ustedes pueden observar también que el estudio es negativo desde el punto de vista de la intención del estudio, pero positivo para nosotros desde el punto de vista en que nos reafirma que si necesitamos quimioterapia para nuestras mujeres con cáncer de mama, esa quimioterapia debe tener antraciclinas y taxanos, las dos, y el TC solo no hace ninguna, no es superior, por lo menos, o no es levemente inferior a esto. Ahora, algunos de ustedes dirán que habrá algún subgrupo de pacientes que todavía pueden beneficiarse de antraciclinas y, pues, de la terapia sin antraciclinas adyuvante, o sea, de DTC, y realmente existe esa posibilidad. De pronto ustedes pueden observar el numerito ese rojo que dice menos 2.7, ahí en esta gráfica se refiere a esas mujeres con ganglios linfáticos negativos con receptores hormonales positivos, ¿cierto? Que pronto puede que no tengan tanto beneficio de la adición de antraciclinas y taxanos, pero recuerden que ese grupo de pacientes, como muy aptamente me lo explicaba Sandra Franco, en estos días, esos pacientes usualmente van para Oncotype, y si tienen alto riesgo, pues uno usualmente no se atreve a evitar algunos de los componentes del tratamiento. Disculpen. Las leucemias fueron más comunes en antraciclinas, fueron, pues, aproximadamente una en mil por cada mil pacientes tratados. Sí. Entonces, el estudio muestra que el análisis de futilidad muestra que definitivamente el TC no es, no podemos decir que sea no inferior al TACSAC, y por eso se considera que el estudio se termina. Otra, 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 otra whale, otra, otra ballena es el estudio Panther. Es un estudio fase 3 que busca la combinación, pues, es un estudio complejo en donde se trata de dar dosis densas, dosis densas, desde el punto de vista, pues, como a la medida. Es un estudio hecho en Suecia, más bien complicado, con antraciclinas y taxanos, en donde se dividía, pues, un grupo estándar, que era el B, que es con, pues, con FEC 100 y 12 taxel, versus un grupo en donde la dosis densa se daban utilizando como, valorando el hemograma en la mitad de, con hemogramas en la mitad del ciclo para tratar de establecer qué nivel de dosis se podían administrar tanto de epirruvicina como de 12 taxel. Es un estudio viejo, cuyos resultados salieron ahora. Aquí es difícil de explicar y en aras del tiempo yo creo que no es demasiado importante. Lo único que llama la atención es que ustedes pueden observar que las columnas amarillas, ¿cierto?, indican que se logró incrementar la dosis tanto en el área de antraciclinas en el panel izquierdo, como de 12 taxel en el panel derecho. Y eso se traduce que realmente la dosis mediana de antraciclinas y de 12 taxel fueron más altos en aquellos que tuvieron las dosis dirigidas por este, llamémoslo así, biomarcador que consistiría en el hemograma interestudio. Y eso se tradujo en un incremento en la supervivencia libre de recurrencia con cáncer, ¿cierto?, pues un 3.7 de ganancia y pues esto también se convirtió en una diferencia en la supervivencia libre de enfermedad. Pues yo no sé exactamente si voy a hacer pues esta estrategia que es tan compleja a mi siguiente paciente. No estoy tan persuadido que sea por lo menos muy aplicable, pero el estudio es francamente positivo. Otra de las ballenas es el paloma 2, ¿cierto?, el paloma 2 es uno de los babies de Dennis Lehman, en donde pues básicamente ustedes saben que él está metido en todas partes que importan en mama y comparó el palvociclip con letrosol versus letrosol en mujeres con cáncer de mama metastásico. Ustedes saben muy bien cómo funciona el palvociclip, es un inhibidor de la CDK4-6 y que es importante para la replicación celular, especialmente en pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo. Como se puede observar acá, realmente se vio diferente a lo que se esperaba, pero se observó que funcionaban fundamentalmente en pacientes con enfermedad luminal y el grado de inhibición es mucho más grande en los pacientes con enfermedad luminal. Y hay sinergia con otros agentes hormonales. Este es un estudio donde, pues, es un estudio grande de 666 pacientes, en donde palvociclip se comparó contra placebo, ¿cierto?, y todos los grupos recibieron letrosol, o sea, tanto el grupo investigativo como el control y el resultado del PFS era el desenlace principal y ustedes pueden observar, pues, una marcada, una respuesta, una supervivencia libre, progresión de 10 meses aproximadamente. Esas curvas son absolutamente hermosas cuando las evalúa el investigador y incluso más hermosas aún cuando las investigan independientemente. O sea, no es un evento realmente importante, es un avance del palvociclipo de letrosol. Se convierte en un estudio francamente positivo, es un estudio grande y yo creo que nos da respuestas claras a este respecto. Y, pues, las tasas de respuesta también se aumentan y es un estudio que nos da todo lo que necesitamos para pensar en eso. Lo que nos falta es la droga y cuando llegue la droga, pues, la manera de pagarla. Los efectos secundarios son esa neutropenia de, esa leucopenia de papel que no causa fiebre, que, pues, mi recomendación ha sido siempre que uno no le haga un hemograma a esa gente, pero siempre me han dicho que esa no es la recomendación correcta, ¿cierto? Pero podemos observar un hazard ratio de 0.58, un incremento mayor de 10 meses. Esto es verdaderamente una gran ballena de este asco y bien vale la pena tenerlo presente. Otra paciente, este ya lo habíamos, tenemos un nuevo agente, otra epotilona, ¿cierto? Como si ya necesitáramos una más, ¿cierto? Que es el IUT de Lone. Es otra epotilona distinta a la exavepilona. Es una nueva droga, ustedes saben que los epotilones son venenos del microtúbulo que actúan en mecanismos, con un mecanismo distinto a las alcaloides de la vinca y en un sitio distinto de la betatubulina al que actúa el paclitaxel, perdón, sí, los taxanos, está la exavepilona y este hicieron un estudio en donde compararon, pues ya en penúltima línea o en última línea, ya cuando fueran refractarios o muchas cosas, esta nueva epotilona IUT de Lone con capecitabina versus capecitabina solo. Ahí están los esquemas que se utilizaron. Y efectivamente encontraron un incremento en la supervivencia libre de progresión de, se subió de ocho meses, de cuatro meses a unos ocho meses, también mejoró la tasa de respuesta en forma sustancial y el beneficio clínico también fue mejor. O sea que es un estudio también positivo, el análisis de supervivencia no lo muestro porque no muestra muchos cambios, pero está bastante temprano, pero debemos observar, este es un estudio francamente positivo, un estudio fase 3. Y a diferencia de lo que se observó con la exavepilona, pues el hazard ratio es mucho más amplio que lo que se observó en los estudios de exavepilona. Para terminar, quiero mencionar el Heritage Study, que es un estudio en donde Hope Rugo, la propia, se metió su nombre a un biosimilar de Trastuzumab, eso es como meterse uno con el celibato de los sacerdotes en el Vaticano, y pues ensayó esa cosa, el 104010, ¿cierto? versus Gerseptin, en pacientes con cáncer de mama metastásico GER2 positivo, y pues efectivamente en los países donde se desarrolló, incluyendo Chile, Sudáfrica, India, y la Federación Rusa, Europa, pero la parte que la gente no quiere vivir, todos ellos estuvieron, participaron, y se encontró que efectivamente no hay ninguna diferencia en las tasas de respuesta, no hay diferencia en la supervivencia libre de progresión, no hay diferencias en los efectos adversos serios, efectivamente no hay diferencia en los efectos adversos fatales, y efectivamente uno puede usar el biosimilar, por lo menos en cáncer de mama metastásico, quien lo discutió, dice que hay que ser pues muy cautelosos, ¿cierto? porque realmente no pueden haber cosas que hagan que este agente tenga un comportamiento distinto si se mezcla con pertuzumab, por ejemplo, y ese tipo de cosas, sin embargo, pues yo pienso que por lo menos hay un estudio muy bien realizado con todos los juguetes que muestra que por lo menos en cáncer de mama metastásico por seis meses, cuando se utiliza trastuzumab solo se puede considerar este agente. Otro estudio fue el Ferexa, ¿cierto? Es un estudio fase 3 de trastuzumab más capacitarina más pertuzumab, es un estudio que busca utilizar el pertuzumab después de primera línea en enfermedad metastásica, y pues como otros estudios también fue un estudio negativo. En oncología gastrointestinal, en oncología gastrointestinal, los, los, las ballenas fue el SPAC 4, un estudio en páncreas en donde se encontró que la adición de capecitabina a un esquema basal de gemcitabina incrementaba, definitivamente mejoraba los desenlaces en pacientes con cáncer de páncreas resecados, o sea, en forma, en adjuvancia. Este es un estudio en donde se utilizó la plataforma que se había encontrado en el SPAC 3 como una muy buena opción que era gemcitabina por seis meses, y sobre esa base construyeron capecitabina, le agregaron capecitabina, haciendo pues algo que nosotros hacemos con frecuencia, y en enfermedad más avanzada, y lograron determinar, ustedes logran ver como estas curvas, a mí no me parecen como tan distintas, pero si uno le aplica las artes y las magias de la estadística, parece que sí son como muy diferentes, ¿cierto? Por azar cayó la mediana de supervivencia en casi tres meses de distancia, pero lo que sí es cierto es que, pues las curvas son distintas en un 18%, y esto lo convierte en un pequeño avance, yo no sé pues hasta qué punto sea un gran avance, pero definitivamente se convierte en un nuevo estándar de tratamiento, y cualquier persona que opte por usarlo, pues difícilmente lo podemos criticar. Esto, el beneficio ocurrió en pacientes bien resecados, o marginalmente resecados, en todos se encontró que había mejoría en las curvas de supervivencia libre de enfermedad cuando se agredicionaba la capecitabina a este grupo. Entonces, pues tenemos este resultado, es supremamente interesante. El otro estudio interesante en páncreas es el PET-PANC, es un estudio en donde se trató de evaluar en forma prospectiva la importancia de un PET en la investigación de pacientes con cáncer de páncreas. Entonces, eso ha sido un tema contencioso, hay quienes dicen que sirve, hay quienes dicen que no sirve, y estos hicieron el estudio. Y esencialmente, pues hay unas gráficas que son difíciles de explicar rápidamente, pero lo que me parece a mí que llama la atención es esto, ¿sí? El PET-City, se ve en la frase más abajo, el PET-City cambió el plan de manejo del 45% de los pacientes. O sea, eso es un número que es bastante sustancial y definitivamente se comparaba en cierta manera con lo que pensaba el médico al momento de ver el paciente con las imágenes normales a las que tienen acceso. O sea, que realmente no es PET-City versus nada, sino PET-City versus lo que normalmente se hace y claramente hay un beneficio. O sea, que por lo menos en mi diccionario, la próxima vez que tenga un paciente que vaya a definir qué voy a hacer con cáncer de páncreas, aparentemente no metastásico, voy a darle una seria consideración a darle, de practicarle un PET-City. Pienso que eso ya lo hemos estado haciendo hasta cierto punto, pero digamos que aquí hay una evidencia que no lo apoya. El otro elefante en GI es Neter-1, cierto, es un estudio fase 3 de pacientes con tumores neuroendocrinos del tracto intestinal medio, en donde les dan ludotato, dutotate, que es un lutecio pegado de alguna manera a un octreótido y ese lutecio es radioactivo en pacientes que hayan progresado a terapias con análogos de somatostatina. Y ese estudio, ustedes saben que el lutecio viene siendo usado sobre todo en Suecia desde hace muchos años. Nosotros tenemos alguna casuística acá en Colombia y tiene resultados supremamente atractivos, pero pues no había habido un estudio que nos ayudara a decir si eso sí sirve o no al compararlo apropiadamente en un estudio prospectivo. La supervivencia libre de progresión fue el resultado. Recuerden que el MidGut es el que es irrigado por la arteria mesentérica superior e incluye todas estas estructuras que hay. Yo no sé casi embriología, o sea que me toca ir a Wikipedia para ver cuáles son las que incluye, pero básicamente incluye todo lo que todo lo que nos interesa realmente con la excepción pues del estómago y el recto. El estudio pues aleatorizó a los pacientes que recibían que progresaban a octreótido de 30 miligramos a dos brazos, a octreótido de 60 miligramos o el lutecio y ustedes pueden observar la más hermosa de las curvas de supervivencia libre de progresión que uno se pueda imaginar. Yo pienso que la curva del octreótido de 60 miligramos vivisecciona a la gráfica y la curva del lutecio es extraordinaria. Las toxicidades son menores, pues la toxicidad que a mí se me ocurre como más importante, la toxicidad económica eso propiamente barato no es, pero esencialmente hay unas respuestas mucho más notorias y resultados incluyendo en la supervivencia global altamente positivo. se convierte también en un estándar de tratamiento. Voy a hacerles trampa, yo sé que estamos y ustedes me interrumpen en el momento en el que consideren que debemos dar por terminada esta porque todavía nos faltan unas cuantas ballenas que yo quisiera que terminara esta conferencia sin al menos hablar de las ballenas. La trampa es que pues estuvimos en Barcelona en estos días y pues en Barcelona ocurrió una ballena pues llamémosla así extemporánea. Avistamos el resource, ¿cierto? Avistamos el resource en un fase 3 de regorafenib después de sorafenib en pacientes con cáncer de células, cáncer de patocelular lo presentó Jordi Brugge, ¿cierto? que es de Barcelona. Yo no sé por qué eligió, pues yo ya me imagino que eligió presentar este estudio importante, importantísimo en un evento comparativamente menor porque pues el que lo presentaba era pues de por allá, ¿cierto? Y pues esencialmente pacientes que habían progresado en sorafenib lo dividieron en los aleatorizaron en regorafenib versus placebo y encontraron esta gráfica que la tomé con mi iPhone que ustedes pueden observar que quedó mal tomada pero muestran un incremento en la supervivencia mediana de 10 meses versus 7.8 y es una ballena así no sea de asco yo no quería dejar pasar que sucediera. Bueno, otro estudio es el Ultimate es Paclitaxel más Bebasizumab versus 2-Cetaxel en segunda y tercera línea de cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso recuerden que uno de los estándares es 2-Cetaxel ¿cierto? pues aquí lo compararon con Paclitaxel así sumado en pacientes que no habían recibido taxanos en los fases anteriores con cáncer de pulmón metastásico y pues encontraron que la supervivencia libre de progresión fue sustancialmente mejor pues la tasa de respuesta fue superior y miren la tasa libre de progresión cuando se adicionó el antiangiogénico incrementó pues de 3.9 a 5.4 meses eso se notó especialmente en pacientes que no habían recibido antiangiogénicos en primera línea o sea que pues básicamente también eso es eso es importante tenerlo otro estudio en pulmón fue la terapia local consolidativa ¿cierto? en pacientes que tienen pocas metástasis de pulmón en el manejo pues integrado en el manejo de pacientes con cáncer de pulmón ¿cierto? y pacientes que tengan enfermedad pausimetastásica tratadas con una línea con primera línea de quimioterapia las dividieron en dos grupos el grupo que recibía la terapia estándar llamémoslo así mantenimiento con alimta o lo que sea o los que además les hicieron radioterapia estereotáxica o sea cyber knife o cirugía o radioterapia definitiva a las a cada una de las lesiones metastásicas esto era cuando tenían poquitas poquitos sitios de metástasis menos de tres y el estudio fue suspendido porque cuando se hizo el análisis de la data por el comité de seguridad para el paciente encontró que ese estudio había que pararlo porque efectivamente la diferencia en la supervivencia libre de progresión en los pacientes que recibían una terapia más completa era mucho más alta que quienes no entonces la próxima vez que tengamos un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas con enfermedad pausa y metastásica pues tratar de ver después de que se haga la quimioterapia e inducción que podemos hacer para tratar de darle control a las a las lesiones y si podemos hacerlo cirugía o radioterapia o cyber knife muy probablemente esa es la mejor estrategia para hacer hay que entender que es un estudio pequeño y que pues a lo mejor ustedes pueden exigir que se necesite un estudio más grande yo no creo que lo vaya a ver pero pues si es así entonces no lo hagan pero pues a mí me pareció que es una evidencia razonable el otro estudio es el J-Alex que comparó el alectinib versus el crisotinib dos inhibidores del ALK en primera línea en cáncer de pulmón es un estudio fase 3 es otra ballena el crisotinib ustedes saben que es el estándar de manejo de manejo en este momento pues de primera línea en pacientes con ALK mutado en cáncer de pulmón el alectinib es una droga que se utiliza usualmente cuando hay cuando hay recaída en este grupo de pacientes porque tiene un perfil pues de respuesta muy interesante especialmente con las mutaciones más comunes del ALK y ustedes pueden observar estos 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 son sustancialmente mejores con el alectinib que con el que con el que con el con el crisotinib y ustedes pueden observar la supervivencia libre de progresión fue francamente positiva a favor del alectinib del nuevo agente al compararlo con crisotinib y pues esencialmente eso lo constituye en un nuevo estándar de manejo pues pienso yo con un hazard ratio de .34 yo creo que esencialmente esta droga es muy interesante y pues esencialmente quien lo quien lo discutió Shrigish Gagdiel pensó que efectivamente es un estudio que bien vale la pena ¿cierto? ¿qué problema tiene? es que vale pues 12 mil dólares el mes entonces pues eso también lo convierte en un problema en cáncer de cerebro pues en glioblastoma se presentó este estudio que compara un poquito de radioterapia con un poquito de quimioterapia versus radioterapia en pacientes con glioblastoma mayores y encontró que un poquito de quimioterapia es mejor que un poquito de radioterapia sin embargo este es un estudio que en donde pues se trató de dárselo solamente a pacientes mayores de 70 años que tuvieran perdón mayores de 65 años que tuvieran que tuvieran que tuvieran glioblastoma pensando que no podían recibir la plataforma de STUP pero pues personalmente creo que es un estudio que no no adiciona demasiado porque yo tengo la percepción de que muchos pacientes mayores de 65 años son candidatos a STUP la plataforma normal ese concepto que yo menciono que parece ser también el mismo concepto que tuvo Stuart Grossman que fue el que discutió el artículo y básicamente el doctor Grossman se comportó como el oso con respecto a quien presentó el pobre estudio yo creo que quedó tan maltrecho como Leonardo DiCaprio en Revenant el que lo analizó esencialmente Grossman dijo ese estudio pues sí mostró un resultado que esencialmente no es aplicable a la mayoría de los pacientes que por lo menos él ve él sigue considerando que el estándar de manejo es el STUP que da 15 meses al compararlo con este que solamente dio 9 meses y es por eso que pues obviamente hay que tomarlo con un grano de sal pero él sigue pensando que el estándar es el que nosotros creemos que es el estándar en cabeza y cuello la única la única ballena importante además del del nivolumab es la gemcitabina más cisplatino en cáncer de recurrente de nasofaringeo es un estudio hecho por en lugares en oriente en oriente profundo y mostró pues al compararlo con platino fluoruracilo la gemcitabina más platino es 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 claramente superior ustedes pueden observar que el PFS cambió de 5.6 a 7 meses realmente pues puede cambiar la práctica a mí me gusta es porque yo no lo tenía como en el en el en el radar pues esa esa combinación y ahora pues se convierte en una combinación potencialmente interesante con un incremento en la tasa de respuesta y pues un waterfall plot que muestra que efectivamente hay mayor disminución citoreducción tumoral con esta con esta enfermedad y pues también cambia la supervivencia global o sea que se convierte en un estándar en ese subgrupo de pacientes el keynote 06 utiliza la la pembrolizumab versus ipilimumab en melanoma avanzado presentaron los resultados de supervivencia global que muestran como podemos imaginarnos que la supervivencia global es mejor en 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 melanoma no se ha alcanzado la supervivencia mediana con pembrolizumab a los 23 meses de seguimiento es otro estudio francamente positivos no sé cierto me ha dado un poco de pena si si quieren podemos hablar un poquito de los de los desencantos o podemos dar por terminada la la charla pero pues si me interrumpen yo yo lo entiendo vamos los los desencantos importantes fueron el cristín cierto el ncbtb 41 el ferexa el finex el etna la vacuna estos estudios en mama o sea el uso de de tdm1 hipertusumab en neoadjuvancia del ger 2 positivo el uso en el adjuvante de la patinif es negativo ya hablamos del ferexa la adición de capecitabina adjuvante al menos en forma rutinaria con el finex todos estos fueron estudios negativos en páncreas el maestro era un estudio que mirábamos con muchas ganas una nueva alquilante la evofosfamida en cáncer de páncreas no mostró nada en hígado la adición de doxorubicina más orafenib no mostró absolutamente nada pero en hígado tenemos el estudio que hablamos de regorafenib que es bastante interesante un estudio al que le tenía yo mucho cariño que era el critix que es la adición de quimioradioterapia posoperatoria después de quimioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer gástrico fue francamente negativo al igual que el estudio de hacer stent en las obstrucciones colónicas antes de la cirugía definitiva eso no mostró pues mayor beneficio los estudios en de folfoxiri en cáncer de colon metastásico pues muestran resultados a lo sumo marginales en cuanto a su beneficio y descontinuar temprano la quimioterapia en cáncer de esófago pues no hace mucha no 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 funciona particularmente bien otro otra 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 decepción grande fue el ICOC 1505 en donde el bebasis sumado ayudante no funciona en cáncer de pulmón como no funciona en nada el N-VALT pues no funciona en nada de ayudante yo quiero pues que quedemos claros el N-VALT es que adicionarle a parina a bajo peso molecular durante la adjuvancia en cáncer de pulmón no es necesario el Tremolimumab es una droga tan mala que ni siquiera el mesotelioma funciona cierto el Determine lo mostró y el Mito8 recuerden el Tremolimumab es una especie de ipilimumab pero de otra marca es un anti-CTLA4 es un agente inmunológico y pues básicamente podemos olvidarnos de él yo creo y el Mito8 es un estudio en donde trataron de evitarle el platino a pacientes con enfermedad platinosensible en ovario no se para qué pero pues lo trataron de evitar y se dieron cuenta que efectivamente en pacientes platinosensibles con cáncer de ovario es mejor usar platino más o menos cuando se necesita bueno no me han detenido pues voy a proceder con mecanismos que iluminan uno de ellos es la importancia del factor de crecimiento fibroblástico en colangiocarcinoma simplemente los voy a mencionar los voy a enumerar para en aras del tiempo existe una una alteración del exon 14 del MET que es una una cosa relativamente nueva que ocurre en un 2 o 3% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y este es increíblemente sensible al tratamiento con crisotinib esto es algo que es bastante interesante y que yo creo que va a expandir el uso del crisotinib a este subgrupo ya recuerden que el crisotinib se usa en ALK mutados en ROS mutados y ahora pues en estas alteraciones del MET como esta alteración del exon 14 que es supremamente interesante miren las tasas de respuestas son son bastante bastante interesantes el la otra el otro concepto que se manejó y al que se le hizo mucha bulla es el lado el sidedness del cáncer de colon los cánceres de colon izquierdos o sea del colon sigmoides y la parte final del transverso y el recto tienen una 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 clara diferencia en la en la probabilidad de de supervivencia al comparar con el cáncer de colon derecho los pacientes con cáncer de colon del lado izquierdo son distintos desde el punto de vista de la supervivencia son una supervivencia sustancialmente mejor al comparar con el cáncer del lado derecho y esto se observó pues cuando se trataban con todos con agentes biológicos como el bebasizumab pero se hizo particularmente marcado cuando se trató con cetuximab en pacientes con obviamente con ras nativo pues extendido nativo en donde se encontró una diferencia de casi 20 meses entre los pacientes tratados con cetuximab en el lado izquierdo al compararlos con el ese mismo aparente paciente con ras extendido wild type de tratado con cetuximab ¿qué significa eso? que pues básicamente el colon son dos órganos el colon derecho tiene un origen embriológico distinto y el colon izquierdo tiene un origen embriológico distinto y además el colon derecho pues tiene muchas y este es tal vez el análisis más importante es que el colon derecho se asocia y esto también se presentó en el ASCO se asocia a una mayor cantidad de alteraciones de metilación de mutación de Virraf y otras y otras alteraciones o sea cosas biológicas diferentes que probablemente explican eso yo creo que debemos estar sintonizados para esto en el futuro vamos a tener que mirar como 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 se analiza ¿si? y pues otras cosas interesantes es que el Dabrafenib funciona en cáncer de pulmón de células no pequeñas Virraf mutado el Avemaciclib es otro inhibidor de CDK4 que funciona en cáncer de mama la medición de DNA circulante tumoral en estadio 4 predice como un oráculo como si fuera Delfos quien se va a morir y quien no por cáncer de colon metastásico y existe pues alguna sospecha que hay manera de identificar pacientes que se van a beneficiar de oxaliplatina o no hay otros estudios que los menciono ahí y estas otras estas otras cosas que se ven en el olaparib en mantenimiento de cáncer de ovario terapia hormonal en mantenimiento de cáncer de ovario ceroso de bajo grado un estudio supremamente interesante la quimioterapia intraperitoneal se rehúsa a morir en cáncer de ovario la combinación de verolimus letrozol y metformina en cáncer endometrial metastásico y el vinimetinib que es un inhibidor del mec1 parece funcionar en melanomas metastásicos y con eso pues obviamente esto es una selección bastante privada y personal de lo que considere como lo más importante doy disculpas si alguna cosa sustancial grande pasó de nuevo esta presentación toda está disponible para ustedes en onconert en el tweet y les agradezco muchísimo la atención que me que me han prestado muchas gracias y cualquier pregunta pues trataré de responderla Mauricio muchas gracias por la completa presentación de lo más relevante de asco si hay alguna pregunta para Mauricio Mauricio de todo lo que nos presentaste de lo que tenemos disponible que considera que de lo que se presentó en asco nos puede ser ya cambiar la práctica con lo que tenemos disponible de medicación en Colombia no esperando solamente por las terapias nuevas sino de lo que nos presentaste que pues digamos ya es como un mensaje para cambiar nuestra práctica de todos los estudios que mostraste cual consideras que es lo que más relevante para cambiar nuestra práctica diaria en alguna de las patologías que mostraste no yo yo definitivamente pues pienso que bueno primero yo creo que estamos a puertas de tener inmunoterapia yo creo que eso es indetenible pues cierto o sea que cuando lleguen vamos a tener que estar preparados para eso pero pero esencialmente la lata de páncreas con el SPAC me parece que es supremamente supremamente pues aplicable creo yo en este momento el dejar de hacer TC y utilizar antaciclina y taxanos en pacientes que realmente necesiten adjuvancia en mama yo creo que es que es que es una cosa que es aplicable inmediatamente la combinación de bebasizumab más paclitaxel en pacientes con cáncer de pulmón en líneas avanzadas es particularmente si no se utilizó en primera línea y recuerden que en Colombia por lo menos hay como dos bandos el bando del bebasizumab en primera línea versus el bando del pemetrexed en segunda línea en primera línea y muchas veces pues aunque se pueden usar juntos hay como una idea de que de pronto uno de ellos es mejor que el otro pues básicamente yo creo que la terapia pues antiangiogénica es un elemento importante del cáncer de mama en vez del cáncer de pulmón de células no pequeñas hay un estudio que muestra que de pronto hacer radioterapia diaria en vez de dos veces al día en cáncer de células pequeñas no lo mostré pero parece ser más o menos igual a darlo dos veces al día pues básicamente me da tranquilidad porque igual no lo hacemos dos veces al día entonces ese estudio me gusta porque me da permiso para seguirlo haciendo el estudio de la ayuda sea extendida pues hiper extendida en mama yo creo que es muy muy marcado o sea yo creo que hay muchas cositas que o nos ratifican lo que estamos haciendo o nos expanden ¿alguna otra pregunta para el doctor Lema? Mauricio si Luis hola muchas gracias por la presentación muy completa una pregunta si tú tienes una paciente en este momento en estadio temprano de triple negativo de seno ¿cuál sería tu preferencia? pues no yo en triple negativo desde hace mucho 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 rato pues basado en el estudio italiano en el gym trial ¿cierto? me me inclino a terapias con dosis densas pues de al estilo pues del de Larry Norton de antraciclina seguido por paclitaxel pues yo pienso que dosis densas de paclitaxel se parece mucho al paclitaxel semanal ¿cierto? junto con carboplatino es lo que eso es lo que yo utilizo también depende del escenario ¿cierto? si pero pero esencialmente eso es lo que lo que nosotros pues o por lo menos lo que lo que yo me inclino a hacer pues vos ¿qué pensás? no yo uso lo mismo pero pero me me incomoda un poquito que la los datos que presentaste de la combinación de taxólica chagoplatino o dosis taxel y chagoplatino vayan a cambiar un poco la forma de pensar de alguna de algunas personas que asistieran al curso ah bueno si ok buenos días buenos días marco torregrosa los pacientes con gases de pulmón de celuano pequeña metastásticos en lo que se considera y ya pero si marcos te oigo en los pacientes con cáncer de pulmón de celuano pequeña metastásticos en quien se considera el tratamiento loco regional consolidativo se filtraron por en el estudio o con imágenes convencionales no sé no 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 especificaban pues por lo menos pues yo escuché todas las presentaciones de las que de las que hablé o sea no las escuché pues completas no 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 recuerdo que hubiera una que que estipularan como era que lo hubieran lo habían establecido eh lo que dijeron es si si tienen tres o menos sitios de metastasis son susceptibles de de terapia locoregional esos pacientes deberían ser pues se incluían en el estudio de acuerdo gracias de nada buenos días buenos días eh soy Miguel Sávedra de Cali doctor una pregunta eh que opinión tiene y si y si pasó algo en en el asco con respecto a las mujeres triple negativas que luego en adyugancia no hacen respuesta a la patología completa para continuar el tratamiento después de la cirugía bueno a lo mejor si pasó algo pero pero lo que sea que haya pasado no no entró a las sesiones orales ni a ni a pues ni a los clinical science symposiums ni a las ni a las sesiones plenarias que fueron las que yo yo exploré yo no yo no evalué las sesiones de póster sin embargo pues eh yo yo sigo pensando que 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 ese ese es un hay un hay un estudio pues en oriente muy interesante que se llama el create x que que efectivamente les recomienda a esos pacientes ah bueno que 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 trata que que muestra que por lo menos en pacientes receptores hormonales positivas pues en este caso eh que no que no tuvieron respuesta completa se benefician de de la adición de capecitabina por eh por seis meses entonces pues digamos que considerando la importancia de 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 que no tiene no tenemos ninguna alternativa pues hormonal o o terapia dirigida para esas pacientes yo en cierta manera he empezado a adoptar esa esa conducta aún en mujeres con 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 terapias con 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 enfermedad triple negativa y lo que hago es si no le di platino al principio se lo doy ahora o si no o si le di platino le doy capecitabina pero pues es 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 obviamente un sesgo mío el que usted dice que le tenía fe eh considerando que un estándar es mcdonald's si es la quimioradio adjuvante me parece que el estudio no respondía esa pregunta si quiera comparar la quimioterapia perioperatoria versus el estándar que es mcdonald's ya que al brazo de quimioradio le dieron tres siglos de este anterior yo creo que estuvo más cargado hacia este lado de tratamiento más intenso y de hecho hasta solo un 40% de los pacientes pudieron terminar el esquema de tratamiento que le parece esa comparación me parece muy muy apropiado yo creo que el Critics fue un estudio que trató de unir como lo mejor de todos los mundos trató de unir la terapia perioperatoria de Cunningham del Magic Trial y trató a su vez de meterle a convertir donde el Magic se encuentra con el intergrupo ¿cierto? 01-16 ese fue como la cosa dijo bueno de pronto la radioterapia si contribuye a ese grupo de pacientes pero creo que fue un poquito demasiado llamémoslo así y eso se evidencia en una en una en que hubieran podido completar el estudio muy poquitas personas pero independiente de eso ¿cierto? el estudio fue francamente negativo y por intención de tratamiento y eso y eso nos hace que nos tengamos que seguir metiendo en uno de los tres bandos o quimioterapia perioperatoria o quimioradioterapia posoperatoria especialmente en los pacientes operados al estilo americano o sea sin D2 ¿cierto? o de pronto quimioterapia sola en pacientes que uno piense que están bien operados ¿alguna otra pregunta para el doctor Lema? bueno nuevamente muchas gracias por la participación sobre todo el doctor Lema por la excelente y completa presentación de lo más relevante del asco de este año muchas gracias a todos y pues el próximo tendremos nuevamente ya la cae muchas gracias a todos muchas gracias a todos por escucharme y por tolerarme muchas gracias gracias